Música Vale, está en el tejado ¿Tú llegas al tejado? Sí, 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 llego, llego de sobra No, no, el tejado no está, eh Eh, eh, vale, me están dando, me están dando ¿Quién está disparando? Toma, gilipollas Vamos Vale, lo cojo, eh Pueblo, pueblo Asegura la posición de esta caja de suministros Vale, eh Madre mía que tiene el top Vamos a ver, hostia, arriba la grúa, ¿no? Voy, vaya Vale, voy a registrar yo esta zona, ¿vale? Mientras Madre mía, está arriba el todo, ¿en serio? Ten cuidado con los franco O sea que aquí, claro Vale, tú has abierto entonces aquí arriba, ¿no? Sí, arriba he abierto, o sea yo Aquí no hay nada, ¿no? Ahí está la tuya, ¿no? En principio no debe de haber nada En principio Vale, voy a ir donde estás yendo tú Vale Sí, pero no, quédate, quédate Y por si sale por tu zona Vale, tengo un bicho de estos De que busca al objetivo, ¿eh? Perfecto Oye, anda que no está... Vale Voy a ir por la otra Vale, hay gente por aquí, ¿eh? He escuchado una puerta ¿Sí o qué? Sí, he escuchado una puerta Estoy contigo en 0,2 Doy la vuelta por aquí No sé dónde, pero he escuchado algo, ¿eh? Vale, está arriba, ¿eh? En el tejado Ten cuidado, ¿eh? Ahí está la tuya Ten cuidado Cojo la escalera Vale, la cojo, ¿eh? Vale Vamos para la otra Aquí hay placa arriba, ¿eh? Por si te hace falta Aquí tengo Tengo, tengo No puedo coger la lupa No, no, espérate, espérate Ah, vale, vale, vale Perdón, perdón Que no me había dado cuenta Que ya estaban todas Vale, tío Y mira Y por ahí Está cayendo el dinero Vale Vale, la tenemos toda ya Objetivo principal cumplido Cajas de suministros allá Asegura la posición De esta caja de suministros Vale, vamos para atrás ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el dinero o por esto? Eh... Voy a por la lupa Acaban de... Acaban de soltar un globo detrás nuestra, ¿eh? Vale Por esa parte de ahí Vale, un globo Vamos Quédate por ahí En medio Más o menos ahora Por si acaso Ahora sale detrás De la vuelta Que aquí estoy expuesto Un equipo enemigo está arrastrado Vale Me están buscando... Me están buscando a mí, ¿eh? Contrato actualizado Sí, sí que había pasta aquí Bueno, arriba otra vez Arriba otra vez Me cago en toda la casa mía Tengo que darle marcado Y había gente Vale, voy para allá, ¿eh? Vale, tenemos gente a la derecha, ¿eh? En... En el mapa Mira el mapa Marca Por la parte de... De... Que no sé cómo decirte Es que no puedo marcar En medio que tengo cosas por medio Sí, sí, sí Ha salido en el radar, ¿eh? Sí, 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 sí Por allí No sé si es en la cárcel Voy para allá Vale, estoy por aquí abajo contigo ya Sí, se escucha Vale, voy para allá Siguiente posición Hay otra lupa ahí, ¿eh? Sí, sí Voy a por allá Ah, que es ahí, coño, ya Vale, este... ¡Eh! ¿Por qué tengo toro? Hay un tío aquí ¡No! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Acabas de salvar, vamos Ya, ya Espérate, ¿eh? Que voy a coger munición ¡Eh! ¿Has disparado tú? Sí, sí, he disparado yo ¡Uf! ¡Qué asustado! ¡Vámonos! Espérate que ahí ¡Ey! ¡Vámonos! ¿Dónde? ¡Vámonos! 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 ¡Salvo con el enemigo en el porta! ¡Vámonos! 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 tirado al compañero, vamos, increíble, en serio. ¡Eh, detrás, detrás! Que estás solo, que estás solo. Sé que te has ido para allá solo. Ya, 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 pero te no me has pegado a cambiar el tío. Hay otro nota ahí. No tiene nada que ver, hijo de puta. Estaba arriba en el tejado en nota. Qué guarlo. Te va, te va, te va, te va, te va, a la izquierda. ¿A la izquierda? Ahí está, ¿lo ves? Ahí está tuya buena, tío. Vale, es el mismo que se ha tirado antes. Es el mismo tío, ¿eh? Sí, sí, sí. El mismo tío que nos está buscando. Voy a caer... A ver, márcame ahora, por fin. Viene otro, ¿eh? Tengo gente aquí. Vale, perfecto. Voy, voy, voy. Muerto. Uf. Vale. Estamos primeros, claro. Con razón están viniendo. Si estamos primeros, coño. Eh, viene gente, gente. Claro, si estamos primeros. Vamos a pirarnos, vamos a pirarnos. Sigue, sigue por ahí, sigue por ahí. Hay que coger un vehículo, ¿eh? Y pirarse de aquí. Hay que coger un vehículo. Estamos... Ah, no, ahora estamos segundo. Segundo, ya, bueno. Segundo, segundo. Vale, me pongo placas, coño, que no tengo. Yo no tengo placas, pero vamos a tirar para adelante, vamos. Vale, ahora te suelto dos placas, ¿eh? Escóndate aquí un momentito y te suelto dos placas en un momento. Vale. Ahí tienes. Vale, eh... Aremito, estamos marcados, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Lo cual... Y están cayendo por aquí cerca, ¿eh? Vale, están allí, están allí. He buscado un vehículo, ¿ya? Lo veo, lo veo, lo ves. Está tirándose... Ahí está. Vale, lo veo. Vale, venga. Perfecto, perfecto, perfecto. Dale para adelante. Vámonos. Yo creo que lo mejor es, Aremito, coger un vehículo e irse a las zonas de... Mira, allí hay un cerdito. E irlo para el cerdo. Hay un banco aquí, por si queréis dejar algo. Va, hay una caja aquí arriba. Guau, que no tenemos ni un vehículo cerca, ¿eh? Ni uno. Vale, y esto está registrado. Vale. Necesitamos un UAV. Aunque tengo el lanzador este. Vale, el enemigo ha solicitado el otro. Hay gente, hay gente. Han solicitado el enemigo. Sí, sí. Vamos con cabeza. Coche, 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 coche. Hijo de puta, hijo de puta. Muerto. ¿Y el otro? No, venía uno, ¿no? Ha caído del tirón. No, dos, dos. Uno en el coche. Eran dos. ¿Ha caído del tirón? Sí, sí, ha caído del tirón. El helicóptero, helicóptero. Me la juego, me la juego. Ha batido. Hay otro, hay otro, hay otro. Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. A mí, a mí, a mí, por detrás. Joder. Cúbrete, cúbrete. Tienes humo, tienes humo. Tírate humo, tírate humo. Se te va a pagar por detrás. Vale, caigo, ¿dónde estás tú? ¿Quién es? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio caigo aquí? Uf, vale, estás aquí al lado. Vale, lo veo. Vale, lo veo. Son dos, uno sin de hecho. Vale, estoy yendo para ti, ¿eh? Vale, perfecto, pues nada. Vale, voy a rodear, ¿eh? Rodeo, ¿eh? Vale, lo veo. ¿Están allí? Ha batido uno. Vale, no más ya, chaval. Buena, sí, señor. ¿Están muertos? Vamos, tío. Vale, voy por ahí a poner dinero. Solicitas, solicita, solicita, solicita el... Espérate, espérate, espérate. Solicitado. De acuerdo, bájalo el camino para recoger el dinero. Vale, esta gente, cuidado, eh. Cuidado, que van a venir seguramente, eh, aquí dinero. ¿Venga, que eso? Mirando al cielo, mirando al cielo. Tío, pues sí que hay cosas aquí. Tío, lo van a dar, ¿eh? Otra vez, tío. Bien, bien. Vámonos. Vamos, estamos octavo. Perfecto, vamos a seguir buscando a gente. Vale, pues ya hay que cruzar, ¿eh? Vamos a ponerlo, aquí tenemos un vehículo, pero espérate que me mire aquí arriba por si acaso. Vale, esto no tiene pinta, aquí no suena nada. Vamos a coger el vehículo este. ¿Alguien quiere conducir? Yo conduzco. Yo también voy, ¿vale? El helicóptero se marcha con el depósito. Estamos octavo. Una cartilla depositada y segura en la vacía. Dios, eso que sé. Vamos a ver, no sé que vayamos a por lo que tiene el saquito, que estarán en los tres primeros. Pasa que esa gente tienen que estar seguramente apalancada en algún sitio. No, está seguro. Han solicitado. Han llamado, o sea, el de aquí. Suelto, ¿eh? Aquí ahora, bájate ahora, ¿eh? En tres, dos, uno. Aquí, detrás de la casa. Vámonos. Voy con el lanzapepo ya, ¿eh? Sí, sí. Va, 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 va. Da tiempo, da tiempo. Hay mucha gente ahí, ¿eh? Allí otro, ¿eh? Allí. ¿Lo ves? Sí, sí. ¡No! Joder, ha llamado la atención. ¡Uf! Cojo la pasta y la suelto, ¿eh? Sí, sí. La circula, ¿eh? Depositada. Vale, voy a ir por esta parte. Vale. Dale tú la puerta. Venga ya, hijo de puta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga ya. Venga, me dispara en un lanzacohete. Venga ya, hombre. Un lanzacohete desde arriba, en serio. Venga ya, tirándose en paracaídas me tira el lanzacohete, él nota. Voy a intentar que el mismo sitio, ¿eh? Vale, vale. No voy a llegar ni de cuando. No, no, no. No, no llego, no llego, no llego. Tardaríamos mucho tiempo. ¿Dónde te tiran? ¿En el aeropuerto? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde has marcado? Que no sé dónde. Sí, 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 sí. Me he marcado, me he marcado. Vale, bueno, tú has marcado, vale. Hay gente ahí, ¿eh? Hay gente, ¿eh? En el hangar ese. ¿Dónde? En ese hangar se ha metido gente. Venga ya, hombre. Aquí, ¿eh? Avanzo. ¿Dónde estás tú, vale? Soldado enemigo en camino. No sé dónde está. ¡Eh! Calla, coño. Estaba aquí arriba en nota. Venga ya, hombre, pero... ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Vale, lo veo. Pero viene. Son dos, ¿eh? Son dos. Soldado enemigo en camino. Y con silenciado. Muerto. Muerto. Fuera, tío, coño. ¿Me da tiempo a revivirte? No, no. Aunque eso... No, eso no son, ¿eh? Eso no son. Yo me he cargado dos. Eso no eran. Vale, iba a ir a ti, ¿eh? Sí, tío. Vale, vale. Vamos a... ¿Dónde está el cerdito? Espérate, que me han matado. Joder, no tengo placa. No tengo placa. Cago la leche. Me faltan placas. Esos notas se van a tirar para acá aquí, seguro, ¿eh? No me da tiempo, no me da tiempo. Están ahí pegándose. Vale, un cua, un cua, un cua, un cua, un cua, un cua. Está bajado, ¿eh? Va para el otro lado, creo. Sí, ya. Está yendo para el otro lado. Acá me baja. Vale, lo veo. Está por aquí, por aquí, ¿eh? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Muerto. Vamos para allá. Vale, se va el helicóptero. Hay gente adelante. Se va el helicóptero, ¿eh? Vale, justo, lo tienes al lado, ¿eh? Acá, viene por aquí, por detrás, por detrás, por detrás. Vale, arriba se ha metido, se ha metido arriba. Enemigo descendiendo en contra de la gana. ¡O toma, ha batido! No, pero ahí hay otro, hay otro, hay otro. Vale, vale, vale. Me lo ha contado, me lo ha contado. Creo que está en el tejado, ¿eh? Está solicitado aquí, ¿eh? Coño, ¿qué es tú, joder? Vale, hay uno aquí, ¿eh? Viene un camión, viene un camión, un camión, un camión. Se tumba uno. Vale, fuera. Muertos todos. Cojo, ¿eh? Vale, buena. Tico, 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 tico. Muertos del helicóptero. Vale, por culo el helicóptero. Vale, me están dando, me están dando, me están dando. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Ahí, por ahí. Eh, detrás, detrás. Vale, viene, viene, viene a rematarme, viene a rematarme, viene a rematarme. Vale. Venga, ya, una poche como una olla. ¿Qué tienes otra? No, eh, con toda la pasta que teníamos. Teníamos 682.000. Venga, va, va. Venga, va. Que llevo 18. Ah, no, 18 llevan nota ahí. Bueno, 19. 19 va. En el mismo sitio vamos a caer. Bueno, si está, o que va, ¿no? Ni de coña, madre mía, en serio. Es que aparecemos en el quinto coño, en serio. Es que no puede ser eso. Da tiempo, venga, intenta llegar hasta allí. Por lo menos que se te va. Que vaya, Diego, ¿eh? Se está liando el cuchillo, hombre, si se llega, coño. Bueno, los reyes están aquí. Estarán acampados, seguramente, los cabrones. Vale, me está disparando un franco. En el tejado, en el tejado. Me dispara un franco. En el tejado, ¿de dónde? En el tejado, en el tejado del estadio. En el tejado, no, digo los... Ahí están los cabrones. ¿A dónde? En el tejado de los estadios están. Vale. Hay dos. No tengo nada que hacer ahí. Pero yo, hombre. Te ha ido tú solo, ¿eh? Ahí yo no puedo llegar ahí, ¿no? Pues toma. Claro. He caído aquí, ¿eh? Y no tengo el auto revive. He caído aquí. ¿No has caído tú? Ya. No se ha dado cuenta en notas. No se ha dado cuenta que estoy aquí. No se ha dado cuenta, coño. Joder. Por arriba no. No se ha dado cuenta, coño. Me he cargado uno con el lanzacohete. ¿No se puede subir de otra manera? No. No, vienes en para acá. Joder. Joder, aquí estamos muy mal. Aquí estamos muy mal. Venga, venga, venga. Venga, le voy a ir para allá. Estamos estos. Estos, estos. Lo siguiente es que ingresarás tú algo, ¿eh? Sí, pero a ver dónde. Mira un cerdito ahí atrás. Joder. Puerta. El de arriba ha muerto. Lleva 15 ya, coño. 16. Me piro de aquí, ¿eh? Me piro de aquí, pero ya. Voy a poder dinero ese, intentarlo, por lo menos. Ah, vale. Oye, yo me tiro también para allá. Vale, va gente para allá. Va gente, va gente, va gente, va gente. Y además el cerdito, está el cerdito allí que acaban de pedir el cerdo. Bueno, no voy a llegar ni de coña. Bueno, yo tengo aquí una moto. Estamos quintos, quintos, quintos. Sextos. Ay, no puedo salir por aquí, creo. Está cerrado esto, coño. No, hijo de puta, ponerme la placa, ponerme la placa, ponerme la placa. ¿Cuál es el que me has hecho, coño? Con la puta placa de mierda. Hijo de la gran. ¿Cuál es la placa de mierda? Nada, ya estamos, ya estamos, estábos, tío. Ni de coña, vamos. Yo estoy yendo para allá de todas formas, ¿eh? Ahí tienes dos, justamente más para adelante. Justo, si quieres esto para adelante, te lo encuentras los dos. ¿Por aquí, por donde voy yo? No, ya no te veo. Vale, lo veo. Sí, sí, justamente ahí, sí, sí. Pero, ¿por qué aparezco tan lejos? Vale, otro muerto. ¡No! Vale, voy, voy, voy. Viene en lota, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No estoy marcando? Vale, muerto. Y se ha retirado el nota. Y se retira el nota para que no lo mate. En serio. Prórroga, no me va a dar tiempo a soltar la pasta. ¡Ah, sexto! Venga ya. ¡Ah! Sexto. Bueno, pues no está mal, tío. Hemos hecho una buena matanza. No. Oh, estás hartado. Nada más, la MP7 va de puta madre. Dieciocho baja. Dieciocho baja. Dieciocho baja. Dieciocho baja baja. Gracias.